Soy el que vino a poner las cosas en su lugar. No sé qué me está hablando. El que vino a poner las cosas en su lugar. Exactamente. Periodismo serio, acá hacemos... Marcel. No, no. Marcel es el hilarante. El hilarante. ¿Pero irnos serio? Aldo Silva. No, no, tampoco me das tanto, no le llego ni a los zapatos. Diego, ¿lo seguimos fuera del aire? Porque de verdad me estás poniendo mal, estoy tenso. No te pelé. No estoy pasando un buen momento. Contanos dónde estás, por favor. Si no, te saco del aire. Oh, no, no. Estoy acá en McDonald's. Estoy acá en McDonald's porque hoy es el gran día, vigésima novena edición, creo, del gran día. Estoy con el señor Ricardo Méndez, gerente general de McDonald's, con Sandra Marcos, que es la presidenta de la fundación de la Casa Ronald. Bueno, Ricardo, un placer. Gracias por recibirnos como siempre. No te pongas tan serio porque no lo sos. Un gusto que nos recibas en tu casa un año más. Diego, el gusto es nuestro que vengan hoy a nuestro gran día, que nos estén acompañando a difundir este gran día de la solidaridad de McDonald's, donde todo lo que estamos recaudando por la venta de la Big Mac lo vamos a volcar a la asociación Casa Ronald y a la diseñada impuso. Pero es para nosotros un honor que nos estés acompañando, que hoy estés haciendo exteriores con nosotros, que hayas hecho eso. Sé que tus compañeros de trabajo lo están valorando, así que grande el esfuerzo para celebrar todos juntos este gran día. Hay que jugar en todas las canchas. Muy bien, muy bien. Y hoy comer un Big Mac. Bueno, Sandra, un año más. Y es un año especial después de salir de la pandemia, además. Yo recuerdo lo que fueron los últimos dos años bastante complejos y complicados, ¿no? Sin duda. Es una fiesta aún más grande, con esta posibilidad de vernos, de estar presenciales. Igual durante la pandemia, en el gran día, fue algo maravilloso como la gente se sumó y apoyó. Y sabemos que hoy, que es una jornada de vuelta a la normalidad, vamos a tener, como siempre, la ayuda de los miles de uruguayos. ¿Cuánta gente atiende hoy la Casa Ronald? Bueno, primero que nada tuvimos la gran fortuna de poder estar abiertos durante toda la pandemia, brindar ese servicio que es tan importante para las mamás, para los papás, para los niños, durante toda la época de la pandemia. Y actualmente las casas están llenas. Volvimos a la ocupación normal. Un año normal son más o menos unas 7.000 familias que recibimos entre las dos. Es un número impresionante, ¿no? Y realmente el mensaje también para la gente y para todos los que consuman hoy Big Mac es que todo va destinado a lo que es el financiamiento de la Casa Ronald, ¿no? Sin duda. Todo lo que la gente colabore durante el día de hoy, hasta lo más tarde de la noche, cuando salgan a bailar, cuando vuelvan, pueden ir a buscar su Big Mac. Están colaborando con los centros educativos Impulso y con la Casa Ronald, con todos los proyectos que tenemos. Y realmente se convierte esa Big Mac en cosas maravillosas para mucha gente que lo necesita. Bueno, felicitaciones un año más por todo lo que hacen, también por los niños, ¿eh? No, felicitaciones a ustedes por acompañarnos, por apoyarnos. Gracias. Y bueno, y ahora dentro de un ratito te veo trabajando. Sí, voy a laburar un rato. Ricardo, vení. Pues yo le cuento a la gente que a Ricardo Méndez, que si bien es el gerente general de McDonald's, lo conozco hace un montón de años, y es un tipo muy humilde. Lo vi muchas veces trabajar a la par que el resto de los empleados y eso creo que también los empleados te lo reconocen, ¿no? Bueno, nos conocemos con... Sí, es verdad. Hace muchos años que nos conocemos, Diego, cuando éramos más jóvenes, no peinábamos tantas canas. Fue mi primer empleo McDonald's hace 31 años. Y después, bueno, de hacer toda mi carrera dentro de la compañía, hoy soy el gerente general y me toca el desafío de liderar el... De la idea de equipo y liderar este, lo que es hoy, un gran día que me pone muy orgulloso. Somos más de 2.200. Que entre cada uno de los que estamos formando parte del evento de hoy, ustedes, los televidentes, hacemos de esta fiesta y de McDonald's un aporte a la comunidad. Ricardo, contale a la gente las diferentes formas que hay para precomprar, además, la Big Mac. Sí, uno puede pasar por el Automac, puede disfrutar de su Big Mac por el Automac, también la puede comprar a través de Delibre, las plataformas de Delibre que hoy la entrega es gratis. A través del Mercado Pago también, si uno paga con Mercado Pago, Mercado Pago está duplicando la donación. Así que hoy no hay excusas, no hay ningún motivo para disfrutar el Big Mac más importante del año. Un Big Mac donde lo podemos disfrutar con compañeros de trabajo, con colegas, con parejas, con amigos, con la familia, sabiendo que ese Big Mac va a tener el destino que tiene y el impacto que va a tener en los más de 1.050 jóvenes y chicos que están en el Liceo Impulso. Ricardo, en 30 segundos, ¿me dejas meterme en la cocina a mostrarle a la gente cómo se hace una Big Mac rápido? Por supuesto, es tu casa y ya sabes cómo prepararlas. Así que, con gusto. Gracias. Vení, Gaby, y ya cortamos. Vení, vamos a meternos en la cocina. Bueno, para que ustedes vean todo el proceso. Acá se cocina las hamburguesas. Acá está la cajita, el doble pan. Acá le van poniendo los quesos y los diferentes condimentos. Muy serio, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, ustedes de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Así es. ¿Y lo están haciendo trabajar también? Por supuesto. Muy bien, bueno. Bueno, les voy a mostrar. Estos son los tostadores de pan. Acá se mete la tortuga por el medio. Y después sale tostada. Y acá es donde se van armando las diferentes cajitas. Y vení, Gaby, seguime. Que ya les voy a terminar de mostrar la plancha. Acá están limpiando. Ojo, Gaby, no te vayas a... A patinar. Acá está la famosa plancha donde se ponen las hamburguesas y se levanta de manera automática. Y ahí ya están prontas. Un poquito de sal y a otra cosa mariposa. Desde la cocina de McDonald's en el gran día. Vuelvo con ustedes. Gracias, Diego. Qué rico. Ahí vamos a estar, obviamente, entregando Big Mac en el día de hoy. Dieguito, además, aprovecha nada más para decirte que qué rica que estaba la tarta de chocolate. Ay, deli. Deliciosa. ¿Se la perdió? No la probé. Mal día elegiste para ser móvil. Ahí nos quedamos. Bueno, te mandamos un beso grande, Dieguito. Bueno, conoces el plan... ... ... Gracias.